... Juanita era peluquera en Barcelona y una casualidad la trajo a La Habana hace casi 30 años. Creó su propia marca de cosméticos y se convirtió en la primera estilista de la revolución. Ha peinado muchas veces a la mujer de Fidel Castro y hoy es una leyenda entre los peluqueros cubanos. Todo esto sin perder el acento ni dejar de comer pan con tomate. Hola, buenos días. Yo vine a Cuba hace 26 años, contratada por el gobierno para dar clases de peluquería. Les parecía como un extraterrestre, una mujer sola en negocios y así. Y en España igual, pero a Cuba te vas. La primera foto, cuando conocí al comandante, yo era medio hippie. Iba mucho a Ibiza, aún continúo yendo, ¿no? La persona que lo presentó fue simpática a la cosa porque le dijo, mire, ella es una peluquera que ha venido a dar clases a nuestros peluqueros y el contestó, falta les hace. Maladona, con Luis, mi hijo, conmigo. Esta foto es cuando vino Fraga, vino con un avión lleno de marisco y hace bastantos años porque ya lo ves que está bastante más joven. Bueno, yo también, todos, Fidel, estamos más jóvenes. Hola, ¿qué tal? Hola, este es el pequeño, este es el que trabajamos conjuntamente. ¿Va a eso, no? Sí, buenos días. Eso, trabajar con la familia es bueno, pero es duro. Tú teniste muy joven, ¿no? Diecisiete, ¿no? Yo no sé, yo... Era menor de edad, me resultó difícil. Yo, primero me dije, bueno, yo aguanto aquí dos años. Me casé, llevo diecinueve años casado. Y tu madre es una crack, ¿no? Muy emprendedora. Gracias, hijo. Tiene pólvora en lasañas. La joya, el hobby de él. ¿Qué año es? 1929. ¿Cuesta mucho, Jordi? Trabajo y sacrificio en muchas horas. Y tener un grupo de amigos que te ayuden. Porque con dinero no encuentras nada. Tiene que ser parte de reparación y restauración. Vas como una reina. Ahora, venga, nos vamos. Voy a enseñar la casa de mi hijo Jordi y la familia. También es una casa de los años 20. Es una clásica casa del vedado. Esto en Barcelona es impensable. Estos son muebles de la época. Son originales. Comedor. Es una casa típica habanera. Sí, esta es bien típica habanera. Yo vine aquí de turista un año por Semana Santa. Y me metí en una peluquería y allí hablando que era peluquera española y tal, me hicieron hacer unos cortes. Y vine a dar clases en un país socialista que no había visto nunca. Más Cuba se había preocupado más de las escuelas, de los médicos, de todo. Y yo fui como un boom. Y es un comentario. Lo ves, esas son las cosas que te sorprenden de este país. Ella no puede conocer a todos los cubanos, pero todos los cubanos sí la conocemos a ella. El hotel Inglaterra es el hotel más antiguo de La Habana. El hotel Inglaterra es el hotel Inglaterra, el hotel Inglaterra. Vimos en España, lo hemos pasado muy bien. Ha sido un placer. Me regreso con mis amigos. Chao. Gracias. Chao.